de el equipo, de la esencia y qué contar de este equipo del León de Ituzaingó que se ha refundado en alguna manera, en algún sentido y que ha saltado en muy pocos años de la D a la primera B metropolitana. ¿Va por más? Señoras y señores, Porteis Sports, a la cancha Ituzaingó, a la cancha Villa San Carlos. El anticipo de Benítez, Benítez con Agorrica, levanta Benítez, abierto Bayoni, domina Massa, zigzagueante, está chispeante en el comienzo Massa, entrega para Benítez, viene para Massa, al área va Alcides, centro de Massa, ¡gol! Zoria, ¡gol! Apareció por derecha Massa zigzagueante, estaba picante en el comienzo, gran devolución de Benítez, el centro a la puerta del área, de Johnny Massa, devolea Zoria, gana el verde, mueve la melena el León, sacude la modorra y Tuzaingó uno, la villanada. La obsalida será para el conjunto que dirige Miguel Ángel Restelli. De esas acciones que el jugador ejecuta antes de hacer lo que pensó, quiso controlar y tirar el centro a la vez, el error del hombre, pero el partido está buenísimo, Quique. Zoria, Alcides, ¡anímese! ¡Alcides! Cerca del parante de la mano derecha de Vanegas. Bueno, y Tuzaingó te muestra no tener problemas de adaptación a la categoría, Galipo. No, rapidísimo en el movimiento, recibe el pase. Se va a adelantar Maximiliano Badel. Corta, la viene a buscar Lugones en el área, espera Lezac, se mueve Machín, cuando no lo ya hay, están los centrales al área, como último queda en el círculo. Roberta, el centro que viene, las manos de Figueroa, devuelve Massa, insiste ahora Samaniego, se va a animar, Samaniego, se anima, Samaniego, Figueroa. Me imagino la cara de Restelli. Se fue, caminando para el otro lado. Habrá tiro libre para Villa San Carlos. Cinco para el arrugue, el bochis por afuera. Alegre, hay un espacio entre los cinco y los dos que ha impuesto el arquero Figueroa. ¡Alegre! ¡Figueroa! Figueroa que tiene la Villa, por arriba de la barrera, la pelota bajó, entre la mano del arquero parecía que también rozaba el palo. A levantar Alexis, en el área está Samaniego, al área va Selezac, sueña Lohay, sueña con esta pelota detenida el equipo de Restelli. El centro que va a venir de Alegre, abierto el cabezazo. Ganó de arriba. Bueno, prácticamente no se despega del piso, pero tiene... Fantástico, con este triunfo. Comunicaciones, a Itusengó son los líderes, con cuatro fechas disputadas. Soria, anímese Gutiérrez. Gutiérrez, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Titón! Y Itusengó dos. La Villa nada. Tocaron corto. El que movió se la da Soria. Soria se la devuelve a Gutiérrez. No hay presión, tardan la presión. Tardan en salir los hombres de Villa San Carlos, que había arrancado mejor, que generaba las chances. Y después la ejecución es perfecta. La pelota flota. Se le va alejando al arquero. Lich, que había metido un buen enganche. Se vienen todos. El centro que viene. Carga a Loshay. Ganó de arriba a Loshay. En la línea. Y está Miranda. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Había salvado Benítez. La red del oeste. Apuraron en la ejecución del tiro de esquina. Ganó bien Loshay. La pelota se metía. En la línea. Y después la pirueta. Mitachi. Por eso lo aplaude la gente. Me parece que con el devenir de los minutos quizás esté haciendo lo último en el partido. ¡Soria! ¡Soria! La tocuela. Ahora de un lateral. Recibe Soria. Levanta la cabeza y saca rápido el remate. Envenenada. Ahí va. La garganta. Acomoda Massa. Cinco para el Arrubi. Acomoda en la barrera. Vanegas. Habrá tiro libre para el barrio del oeste. Llegando a los 38. Está ganando 2 a 0 y busca ampliar la distancia. Por encima de la barrera. Pido mucho. Muy desguarnecido el palo derecho. ¡Massa! Se adelanta Machín. Por adentro espera Miranda. En el círculo Matías Fernández. Lucho Maxi Badel. Insiste Caro. Pega la vuelta Matías Caro. Gutiérrez. Mirá lo que hizo Gutiérrez. La elegancia de Fernando. Gutiérrez cambia. Viene para Arias. Por adentro llega Massa. Espera Caro. Viene para Cao. Tiene el tercero. ¡Anímese! ¡Caro! En dos tiempos incómodos. Banco largo también con muchos jugadores que pueden sumar minutos. Con Oroná que tiene mucha experiencia. Sí, y hay dos hombres lesionados que pronto estarán volviendo. Padovani de primera para Miranda. Está habilitado Padovani. Tiene el descuento Padovani. Es muy zurdo Padovani. Tiró el arquero. Fantástico. Va a ganar el León aquí en el oeste. Porque, como dijo Galicchio, aquí parece estar el agite. Señoras y señores, ha ganado. Y ha gustado. Padovani.